Yo lo canto por vos, y te canta la santa, y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y lo que es un amor, lo desesperado, y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí. Y dijo que tal vez, me estuviera amando, me tío y se fue, sin decir por qué, sin decir por qué. Zambita y cantar, no la esperes más. Tienes que pensar que he sido por flores, que por qué he perdido. Y yo lo canto por vos, y te canta la santa, y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y si al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Zambita y cantar, no la esperes más. Tienes que pensar que si no volvió, es que ya te olvidó. Perfuma esa flor que se machitó, que se machitó.